Música Ay Dios mío, que emocionada me siento porque hoy voy a conocer a mi yerno Nunca me había traído a nadie, a mi hija aquí y ahora sí Mi hija es bien hermosa, sé que el esposo o novio o lo que vaya a ser Tiene que ser toñito, un hombre, de hecho y de derecho Como dijo una vez alguien ahí, un macho alfa, pecho peludo Ay no, pero qué emoción, pero voy a dejar bien barriguitos porque no voy a decir que no está mi suegra ni barra en la casa Ay, es que me lo imagino como voy a ir, otro hijo más para mí Porque yo soy buena suegra, yo no lo voy a tratar mal como trae otras suegras que trazan mal a los yernos Yo no, yo me lo voy a ganar y va a ser otro hijo para mí Ay, qué emoción Mira vos, yo no sé para qué me traes Mira vos, yo no sé para qué me traes Ustedes este monta que va a ver qué anda pegando ahí la persona Mira mis zapatillos, nuevitos los cargabas y mira hoy como he quedado todo sucio salen en el camino preferible me hubiera quedado en la casa aunque yo hubiera hecho mi comida para andar aquí en este charral mira te callas ya que ya me tenés aburrida vos todo el camino ha venido bla 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 renegando por lo mismo que barbaridad mira todo sucio lo jando sal viniendo en ese camino mira ya calmate por favor que ya me traes hasta aquí mira mi mamá te llega a ver así no hombre que va a decir de vos si mi mamá vos te tiene como un buen hombre un hombre que no se raja nada que le hace a todo ay Dios mío santo mira mi mamá te tiene ahorita así mira en un pedestal y si vos vas con eso vos solo te vas a bajar de allí donde mi mamá te tiene si mi mamá tiene un concepto de vos que no sabes como que un buen hombre que no se que que no se cuando imagínate que vos le salgas con eso que va a decir mi mamá ay Dios mío yo no sé si estos ni muchachitos van a ir de aquí arriba o del lado o de aquí abajo no pero aquí abajo es bien feo pero ay ay que impaciente me siento y ni se mira que asomen yo ya hasta oigo que bien oí pase pero no cuando ellos vengan mi cuenta me voy a dar quizás ya pues Rodrigo va yo ya te advertí que te comportes como un verdadero hombre no como esos macos que andan por ahí bueno que de esos dos pero comportate ante mi mamá que barbaridad no hombre mira ahí hay agua te puedes lavar a tus patas y con esa agua toda sucia mira ni has visto el agua para que estés hablando ¿te comportas? ay no ya me traes hasta aquí mira solo son babusadas estás pateando el suelo este mira hasta el lodo ya hay de Japo y no ves que yo mamá ay yo la mamita yo he estado peor que el hechuz aquí viniendo ay mamá pero ya estamos aquí mire hola hijo vení a saludar a mi mamá hola ¿cómo estás? bien ¿y usted? bien pero pasen adelante si mamá pueden asentarse que han de haber caminado un montón de papas ay si viera que el nombre está tripada está seria qué excepción pero siéntanse a su casa gracias mamá aquí hay todo lo que ustedes quieran ahí hay frutitas si gracias está bien ay gracias mamá bueno hija voy a ir a lavar las verduras que he dejado ahí en el lavadero ahí está el tienda ahí está ahí está la cama aunque sea volvosa pero ahí está vaya mamá está bien mira te voy a dar un solo en que te comportas aquí no aquí no aquí no aquí no aquí no aquí no mira estos cuidado como están de sucio me voy a decir mira ya me estás colmando la paciencia fíjate ya me estás colmando la paciencia si no querés que te la colme porque no te vas vos pues ve porque no he venido donde mi mamá de aquí aquí de aquí soy yo yo estoy acostumbrada a esto y vos como ay que niño de papi y mami freguese ay no dios mío yo que diciendo que esperaba un hombre que macho alfa pecho peludo y me viene a salir este pipiancito no si el otro estaba que es mejor que este porque que él no lo quise porque todo pipiancito que no quería ni tocar el suelo y mi hija me viene a salir con este otro peor que este esta talla tiene están sus caminadas yo no sé que estaré pagando dios mío no sé si algún día de verdad mi hija me va a traer un verdadero hombre o es que allá en la ciudad solo hombrecitos pipianes hay solo que calabuñas se dejan crecer o ella mejor se debería buscar un niño de aquí del campo de esos que rajan palos de guachipilín no esos que solo ay no dios mío pero ojalá lo deje mi hija se dé cuenta que si no es hombre ni talla dios mío qué barbaridad ilumínamele dios mío que le dé de verdad un hombre no este hombre ella me la va a poner a trabajar y él durmiendo en la casa no 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 qué barbaridad demasiado con vos veníte vamos para afuera vamos por más genio tenés vení ahí solo sea para vos llevar vos te vas a aplastar aquí hombre veníte ahí afuera también para patear los sabidos de haber sabido no hubiera venido mejor ahí solo sea para vos hola mamá hola y una pues nos salimos porque mucho calor mamá que es esto mira por todos lados vení sentarte aquí vení sentarte aquí vení sentarte ve por favor mira a ver mira qué va a decir mi mamá de vos hombre comportate de veras hombre aguantá si quiero unos minutos más ay vos que la tuya te hueliera también qué barbaridad perfumen hechas ya calmate calmate que mi mamá te está viendo qué va a decir de vos hay que hable calmate mira mi mamá te está viendo calmate por favor para que no limpi no no que va a limpiar pues que va a limpiar ay vos limpias tu cuarto va que no quien lo hace no yo pues va a estar ahí esta vez limpiame aquí ve rápido o me limpias ahí o yo no estoy aguantando mira cómo está andate entonces andate yo me voy a ir ay ve como se ha perdido mira qué edad no me importa pero no quiero estar aquí ay qué decepción yo le voy a decir a mi hija no esto no se puede quedar así yo le voy a decir que lo dejes si después estos hombres ay no ay no yo la voy a amar venga por favor voy mamá ya no aguanto ya no no tole la vigraña me va a agarrar qué pasó mamá ay no hija mire discúlpeme pero yo no quiero a ese hombre con mi hija mire después la va a engañar y no con una mujer con otro hombre la va a engañar ese hombre todo titiancito todo mamá pero por qué dice eso ay no no hija eso no son actos de un hombre un hombre que mire suegra le ayudo a rajar leña o que necesita pero ay que no que tiene que se le va a quebrar no ya va a ver que después va a andar llorando no porque se le va a ir con otra mujer con un hombre se le va a ir así como es mamá pero es que viene cansado entiéndalo mire que esas gran trepadas no hija pero un verdadero hombre solo andar en la ciudad por lo menos que es eso ay no hija que barbaridad mamá que decepción yo sé mamá pero es que ahorita viene cansado ya va a ver que más tarde ya cuando descanse no ya no se va a componer él es así ya le gusta quizás los hombres le gustan quizás por poder para que no lo para que no lo juzguen andan con usted vaya a verlo mejor y cuando vuelva a venir yo no quiero que lo traiga quizás por haber